Bienvenidos a Estilocracia, estimados estilócratas, visitantes y amigos del canal. Yo soy Ricardo Domínguez y los saludo con el gusto de siempre. Quédense con nosotros para escuchar esta cápsula interesante. Muchos de nosotros hemos discutido sobre política y las discusiones que derivan de ella pueden ser interesantes y atractivas porque casi todos tienen ciertas creencias y quieren compartirlas. Pero si deseas entablar una conversación sobre política como todo un caballero, trata a la otra persona con respeto incluso si no estás de acuerdo con algo. Escucha y comprende rápidamente sin tener que demostrar que tienes razón. Así que estas son 5 recomendaciones para que hables de política como todo un estilócrata. Primero, no intentes educar a nadie. No inicies una conversación con la intención de demostrar que alguien está equivocado o para hacerlo cambiar de opinión. La investigación neurológica muestra que es realmente difícil cambiar nuestras mentes y mucho menos la de otra persona. Si ese es tu objetivo, te sentirás decepcionado y probablemente molestarás a la otra persona con lo que estás hablando. Segundo, no prejuzgues. Escucha a las personas con una mente abierta. Si a alguien le gusta un candidato que odias, eso no significa que debas descartar todo lo que dice o que no encontrarás un terreno común. La única forma real de desarmar a tu enemigo es escucharlo. No tienes que aprobar sus decisiones o su filosofía. Se habla de empatía, que tiene la capacidad de entender por qué alguien cree lo que hace. Si deshumanizas a otra persona, es muy difícil conversar con ella. El propósito de escuchar no es respaldar, sino comprender lo que te están diciendo. El respeto es más importante que la tolerancia. Respetar a otra persona es abstenerse de llamarlos por nombres, descontar sus ideas o usar interrupciones frecuentes para hablar sobre ellos o dejarlos perplejos. También significa turnarse para que les permitas responder a tus preguntas y compartir al mismo tiempo para expresar su punto de vista. Mostrar respeto significa que aceptas que la otra persona ha tomado decisiones por lo que cree que son buenas razones y que le otorga el derecho de expresar sus opiniones. La gran mayoría de las personas que conoces creen que están haciendo lo mejor que pueden. Cuatro, quédate hasta el final. Cuando una conversación se vuelve incómoda o difícil, trabaja en ella. No hagas bromas ni cambies de tema. Solo trabaja en la incomodidad. Puede ser tentador tan pronto como alguien expresa una controvertida opinión, querer terminarla, pero las conversaciones más importantes son aquellas que a las personas les apasionan más. Son desordenadas, frustrantes e incluso incómodas, pero a menudo también valen la pena. Y son necesarios si queremos encontrar un terreno común y comenzar a resolver algunos de los serios problemas que enfrenta nuestra sociedad global. Es fácil ponerse a la defensiva o acusatoria cuando se habla de política. Mantén el enfoque de entender a la persona y hacer que se escuche su voz. Mantente alejado de los juicios o la culpa. Si no estás de acuerdo con algo, concéntrate en ti. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿crees que tal noticia está bien? ¿Qué tipo de persona eres? Di, eso es diferente de mi propia opinión. En lugar de decir, tus creencias son frustrantes. Di, yo me siento un poco frustrado al discutir esto. De ahí vamos a aclarar que no te recomendamos que sigas en una plática con alguien que es verbalmente abusivo o deliberadamente ofensivo. Si alguien te insulta, es una señal segura de que no está interesado en una conversación productiva y más vale que te alejes y lo dejes solo. No sin antes excusarte, desde luego. Sé siempre un estilógata y un caballero. Y date cuenta cuándo es oportuno persistir y cuándo no. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita. Los esperamos en el siguiente video, amigos estilógatas. Muchas gracias. 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 Gracias.